Esto es lo que viene a la tierra a través de las siete copas de la ira de Dios El libro de Apocalipsis, la Biblia menciona como la tierra sufrirá en los días previos al fin Y la tierra ya ha empezado a sufrir Hace unos meses tuvieron que suspender todos los vuelos en un aeropuerto de la ciudad de Londres En la base de la Real Fuerza Aérea por derretimiento de las pistas La red ferroviaria británica informó de una distensión en una de las secciones de las vías del tren en Londres A causa del gran calor, las líneas, las vías del tren se separaron El calor estaba a 48 grados centígrados a la intemperie El año pasado una intensa ola de calor en España le quitó la vida a 350 personas El Ministerio de Salud de Portugal dijo que 650 personas murieron por causas relacionadas al calor En Francia más de 14 mil personas fueron evacuadas a causa de incendios forestales y gran calor En el otro lado del planeta, China, seis personas perdieron la vida y muchas decenas más quedaron heridas A causa de las torrenciales lluvias que provocaron inundaciones repentinas En China, el viernes de esta semana estaba yo en el noticiero informando que 40 millones de chinos Se están contagiando semana tras semana de una nueva variante de Omicron llamada XBB en COVID-19 Y China ha dicho que para el final de este mes 65 millones de personas cada semana se contagiarán Y si no hacen algo ahora, podría extenderse de nuevo esa subvariante de Omicron a todo el planeta En Australia, las tormentas han dejado 76 centímetros de agua acumulada en los suelos de la región de Sydney Y algunos habitantes han visto sus casas inundadas por tercera vez y ya están algunas colapsando La pandemia de COVID-19 le quitó la vida a 22 millones de personas en el registro oficial Pero en subregistro puede haber millones más Se pronostica que para estos meses habrá un intenso calor, la sequía dejará sin agua a millones de personas Lloverá granizo de gran tamaño que tendrá la capacidad de quitarle la vida a las personas Las enfermedades serán cada vez más difíciles de superar, las pandemias proliferarán El clima extremo se sentirá en grandes oleadas de calor insoportable Y por otro lado, el frío intenso llegará al punto de congelación Definitivamente el apocalipsis está a las puertas La destrucción es inminente hermanos El juicio final del hombre y el colapso del mundo se acerca Y no nos estamos dando ni cuenta siquiera Hoy no podemos estar alejados de la realidad A cada momento vemos noticias por las redes sociales Llegan de cualquier parte del mundo Y anuncian que el fin se acerca Pero no lo anuncian con esa frase Lo anuncian a través de lo que está pasando Constantemente nos enteramos de grandes incendios forestales en Australia Estados Unidos, Europa, América Latina y África Central Y todo esto está causado por un calentamiento global sin precedentes El cambio climático está avanzando a pasos acelerados Presentando temperaturas record Que se extienden en todo el planeta Y saltan las alarmas Porque crece la preocupación de los líderes de las potencias mundiales Quienes desesperadamente buscan la solución Pero la misma no llega, no la encuentran Ante toda esta situación Muchos líderes mundiales expresan gran preocupación Pues no saben cómo la comunidad científica Le hará frente a los cambios climáticos del planeta Cuando abrimos las páginas del Apocalipsis en la Biblia Nos damos cuenta que estamos llegando al final de los tiempos Y cuando abrimos las páginas de los principales medios de comunicación del mundo Nos estamos dando cuenta que está exactamente igual Lo que está diciendo Apocalipsis Lo están diciendo las noticias Al ver todos los acontecimientos globales Tenemos que saber que estamos más cerca del fin del mundo De lo que nos imaginamos Más cerca de la segunda venida de Cristo Y es que cada vez más científicos se suman Tratando de descifrar la tarea que les queda frente a sus ojos ¿Cómo enfrentará la humanidad este cambio brusco? Por ejemplo, el Departamento de Evaluación Nacional del Clima de los Estados Unidos de América Ha revelado que la cantidad de olas de calor, fuertes inundaciones y huracanes grandes Han aumentado drásticamente y se espera para este año y el siguiente Que el clima sea tan caliente como nunca antes se ha vivido en los Estados Unidos de América El nivel del mar sube y aumenta los impactos de las tormentas costeras Y el calentamiento climático puede ejercer más presión sobre los suministros de agua dulce Generando muchas sequías Muchos están pidiendo que se establezcan medidas para prepararse para tales desastres naturales Pero todo parece indicar que ya es demasiado tarde Estamos en un punto de no retorno Hoy llegamos a la prédica número 53 de la serie de Apocalipsis Que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala Y nos corresponde mirar nuestro pasaje de estudio El cual se encuentra en Apocalipsis 16, 1 al 7 Leamos Oí una voz que decía desde el templo a los siete ángeles Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia Y adoraban su imagen El segundo ángel derramó su copa sobre el mar Y este se convirtió en sangre como de muerto Y murió todo ser vivo que había en el mar El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos Y sobre las fuentes de las aguas Y se convirtieron en sangre Y oí al ángel de las aguas que decía Justo eres tú, oh Señor El que eres, el que eras, el santo Porque has juzgado estas cosas Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas También tú les has dado a beber sangre Pues lo merecen También oía otro que desde el altar decía Ciertamente Señor Dios Todopoderoso Tus juicios son verdaderos y justos Hermanos queridos Son siete copas en el Apocalipsis 16 Pero por cuestión de tiempo vamos a ver Tres copas en este mensaje Y cuatro copas el próximo domingo Si Dios nos da vida y salud Así que vamos a empezar Apocalipsis 16 1 Estudiemos Oí una gran voz que decía desde el templo A los siete ángeles Ir y derramad sobre la tierra Las siete copas de la ira de Dios Hermanos En el versículo 1 que acabamos de leer Juan está escuchando Una voz que sale desde el templo en los cielos Y desde adentro del templo se da la orden En una voz con firmeza Que decía Vayan Y derramen sobre la tierra Siete copas De la ira de Dios Estas siete copas son siete catástrofes naturales Hermanos Que golpearán al planeta Como nunca antes se ha visto Todo esto solamente estará preparando el camino Para la segunda venida de Cristo Y para el juicio final Que Dios realizará en contra De los hombres impíos En contra de los que no quieren Dejar la maldad Ni el pecado Ya han aparecido otros juicios En el apocalipsis ¿Se recuerdan? Hemos estudiado Los siete sellos Las siete trompetas Y ahora Las siete copas De la ira de Dios Las siete plagas También se le llaman ¿No? A las copas Veremos entonces Cómo afectan estas copas A todo el planeta Serán ejecutadas Paulatinamente Pero Con la cualidad Que no terminará una Y empezará la otra No terminarán las dos primeras Y empezará la tercera No terminarán estas tres Y empezará la cuarta Paulatinamente Pero Al final de la séptima Todas las copas Estarán operando Sobre el planeta Definitivamente Todo esto que está pasando ahora Hermanos Solo nos recuerda El apocalipsis Es real Lamentablemente hoy Vemos todo lo que está ocurriendo Y también vemos con tristeza Que la gente no quiere arrepentirse La gente prefiere vivir En sus delitos y pecados No quieren acercarse a Dios Con cada día que pasa Vemos personas Que se vuelven más duras Contra el evangelio Cada día que pasa Vemos personas Que nos atacan Más fuertemente Contra la palabra de Dios Y contra los que mantenemos El testimonio de Jesucristo Pero esto es bíblico Y esto será así Juan está escribiendo Apocalipsis Y dice Versículo 1 Oí Una Gran Voz Esa gran voz Indica hermanos Firmeza Es una voz Dura Una voz Que se tiene que cumplir Es una orden Y esa orden dice A siete ángeles Vayan a la tierra Y derramen Las copas de la ira De Dios Sobre la tierra Así que eso es lo que nos espera Vamos a ver Que dice la primera copa Apocalipsis 16 2 Fue el primero Y derramó su copa Sobre la tierra Y vino una úlcera Maligna Y pestilente Sobre los hombres Que tenían La marca De la bestia Y que adoraban Su Imagen Bueno ahí está La primera copa derramada Que va a ser Esa primera copa Pastor Va a ser una peste Mucho más grave Que COVID-19 Una peste Mucho más grave Que la Fiebre Española Una peste Mucho más grave Que cualquiera Que conocemos Que es lo que va a ser Esa peste Úlceras En el cuerpo De las personas Que tenían La marca De la bestia En su mano O en su frente Úlceras Cáncer Y que es lo que va a pasar Con esas úlceras Dice que es una Úlcera Maligna Y Pestilente Sobre quienes Sobre los que tenían La marca De la bestia Y adoraban Su imagen Entonces el mundo Va a estar En una grave Crisis De salud Si el COVID-19 Le quitó la paz Al sistema De salud Global Colapsaron Todos los hospitales Públicos Y privados Colapsó Todo El planeta Ahora Con esta peste Esto va a ser Difícil Durísimo Millones De personas Llenas de cáncer De piel Y oliendo Mal Esta primera Copa de la ira De Dios Se presenta Como una Pandemia En el mundo Si nos damos Cuenta hermanos Ese juicio Va a llegar Porque Dios Se colmó La paciencia Y vio que la gente En vez de adorarlo A él Se postraron Ante el anticristo Porque dice Que va a venir Sobre aquellos Que adoraban La imagen De la bestia Que adoraban A la bestia Misma Y que tenían La marca De la bestia En su cuerpo Definitivamente Esta será Una pandemia Que hará Colapsar Al planeta La gente Estará Con úlceras Sangrando Oliendo mal No podrán Ponerse ropa No podrán Ir a trabajar No podrán Movilizarse Tendrán La piel Abierta Llena De llagas Será una Cosa terrible Y espantosa Y repulsiva Esa primera Plaga Solo nos da Entender Como Dios Mira Al pecador Dios quiere Que el pecador Se arrepienta Pero el pecador No quiera arrepentirse Veamos Isaías 1 6 Miren como Dios Mira al pecador Isaías 1 6 Que dice Desde la planta Del pie Hasta la cabeza No hay en el No hay en el Cosa sana Sino Herida Hinchazón Y podrida Llaga No están curadas Ni vendadas Ni suavizadas Con aceite Hermanos Así es el pecado En el interior Del ser humano El pecado El pecado El pecado Daña Gravemente La imagen De Dios A la cual Estamos hechas Nosotros Por lo tanto Esta plaga Del apocalipsis Dos Solamente Está poniendo Al descubierto Hermanos Lo que hay Adentro Del hombre Pecador Al haber Recibido La marca De la bestia Rechaza A Dios Y pone De manifiesto Lo que hay Adentro Así como Es repulsivo Ver Una úlcera Maligna Y pestilente En el cuerpo De alguien Así es repulsivo Para Dios Ver a una persona Que sigue En sus delitos Y pecados Y no quiere Arrepentirse Es repulsivo Que una persona Que ha escuchado Del Señor Que sabe Que el camino A la vida eterna Es aceptando A Cristo No quiere Es repulsivo Para Dios El pecado No trae Nada bueno El pecado Solamente Separa A los hombres De Dios Recuerdan Hermanos Que el hombre Fue creado A imagen Y semejanza De Dios Pero El hombre Le ha dado La vuelta A esa imagen Y semejanza Y no quiere Ser igual A Dios No quiere Ser semejante A Dios No quiere El pecado No trae Nada bueno El pecado Solamente Separa A los hombres De Dios El pecado Solamente Es inmundicia En el alma Humana Como ya Estudiamos En los capítulos Anteriores De Apocalipsis Hermanos Cuando el anticristo Entre en el escenario Mundial Y el falso profeta Obligue a las personas A marcarse Con esa marca De la bestia Y todos aquellos Que no quieran Aceptar a Jesucristo Como su Señor Y Salvador Se dobleguen Ante la bestia Y ante su marca Ellos Sufrirán La terrible Plaga Lo que el pasaje Indica Es que La marca Implantada En el cuerpo Humano Ya sea En la mano Derecha O en la frente Detonará Un cáncer En la piel No sé Si será Por el químico Que se utilizará No sé Si será Un microchip No sé Qué será Pero esa marca Detonará El cáncer De piel Vamos a nuestro Pasaje de estudios A ver Qué dice La otra copa Segunda copa Apocalipsis 16.3 El segundo ángel Derramó su copa Sobre el mar Y este Se convirtió En sangre Como de muerto Y murió Todo ser vivo Que había en el mar ¿Se dan cuenta? Primer ángel Derrama su copa Una úlcera Pestilenta Y maligna En el cuerpo Segundo ángel Ahora viene Sobre el mar Y qué hace Derrama ahí su copa Entonces el mar Empieza a cambiar De color El mar Por eso te hice Todo el preámbulo En la introducción De este mensaje Porque en ese preámbulo Está lo que está ocurriendo Y lo que sucederá Con tanto cambio climático Con tanta cosa Deshielo de los polos Etcétera El mar llegará El momento Que cambie de color Y eso es bíblico Y se convertirá Como en sangre Como de muerto Dice la Biblia Y murió Todo ser vivo Que había en el mar Se recuerdan hermanos Que en esta serie Ya estudiamos algo similar En Apocalipsis 8 8 y 9 Cuando la tercera parte De los seres Que vivían en el mar Fallecieron Ahora no es la tercera parte Ahora es todos los seres Del mar A nivel global El apóstol Juan Indica que esta segunda copa Será derramada Y el agua se convertirá En sangre como de muerto Lo que el pasaje Está indicando hermanos Es que en el mar Ya no habrá vida Hoy hay vida En el mar Hoy hay vida Millones de personas Viven del mar Millones de personas Hoy mismo Están adentro del mar Ya sea en cruceros Pescando Viviendo en las islas Etcétera Millones de personas Hoy mismo Están en el mar Y viven del mar Peces Viven del mar Pero no habrá vida Es lo que está diciendo Apocalipsis 16.3 El mar se convertirá Sus aguas como en sangre De muerto No habrá vida Todo lo que le da vida Al mar Ya no existirá Se imaginan Esa grotesca imagen Ver las playas del mar Y ver a millones de peces Tiburones Ballenas Cangrejos Camarones Personas Embarcaciones Etcétera Todos diseminados En las orillas De las playas Aquella pestilencia Sobre eso Súmenle El cáncer de piel Pestilente De los hombres Tercera copa Apocalipsis 16.4 El tercer ángel Derramó su copa Sobre los ríos Fíjense El segundo fue en el mar Ahora el tercero Es en el río Y sobre los nacimientos Sobre las fuentes De las aguas ¿Y qué? También Se convirtieron en Sangre ¿Se dan cuenta? Primero La úlcera Pestilente La úlcera En curso Y el mar Se convierte Como en sangre No hay vida En él Todos los seres Del mar Mueren Y ahora los ríos Y el agua ¿Y cómo vamos A sobrevivir? ¿O cómo van A sobrevivir? Los que estén Con vida En este planeta En esa época No habrá agua El agua Anoten mis palabras Más pronto De lo que pensamos El agua Será más cara Que la gasolina Y que el diésel El agua Ya está escasa En varias regiones Del planeta Incluso aquí En nuestra querida Guatemala Aquí Ya las personas En varias colonias De este país Compran agua Porque ya no hay Abastecimiento de agua potable Por las municipalidades Es que ya no hay agua El agua será muy escasa Y muy cara Ocho mil millones De seres humanos Hagan esa suma Ocho mil millones De seres humanos ¿Cuántas botellas Más o menos De estas de agua Te tomas tú al día? Digamos Por muy poco Que consumas Dos Por muy poco Deberíamos ser más Pero digamos Dos de estas Cada día Entre café Refresco Agua Etcétera Dos Dos de estas Por ocho mil millones Cuántas veces Vas al baño Cuánta agua Pones en el baño Después de que hiciste Tus necesidades Fisiológicas Cuánta agua Usas Te bañas Todos los días Cuánta agua Usas Multiplica El agua Que tú usas Por ocho mil millones De seres humanos Cada día El recurso Agua Se está agotando Y no nos estamos Dando cuenta Y estamos Viviendo la vida Tranquilamente El tercer ángel Derramó Su copa Sobre las aguas De los ríos Y sobre las fuentes Así que No hay agua Para consumir El mar No tiene agua Viva Los ríos No tienen agua Viva Que terrible Será eso Hermanos El mar Convertido en sangre Los ríos Convertidos en sangre Los hombres Y las mujeres Con úlceras Eso Ya no tendrá Nombre Como llamarle A todo eso Que está ocurriendo Y todavía faltan Cuatro copas más Solo hemos estudiado Tres Vamos al final De nuestro pasaje Apocalipsis Dieciséis Cinco Al siete Y oí Dice Juan Al ángel De las aguas Que decía Justo eres tú Oh Señor El que eres El que eras El santo Porque has juzgado Todas estas cosas Por cuanto Derramaron La sangre De los santos Y de los profetas También tú Les has dado A beber sangre Pues lo merecen También oí A otro Que desde el altar Decía Ciertamente Señor Dios Todopoderoso Tus juicios Son verdaderos Y justos Quizá muchos Se preguntan ¿Cómo es posible Pastor Que un Dios Justo Santo Y bueno Permita todo esto La respuesta Es que Todo este castigo Se presenta Hermanos Porque la humanidad Pecadora Y rebelde Ha cometido El pecado De quitarle la vida A todos los santos De Dios En la época De la gran tribulación Se acuerdan Que ya lo estudiamos Cuando las almas De los decapitados Clamaban a Dios Exigiendo justicia Debajo del altar Pero eso no es nada Todavía hay un crimen Mucho más grave Y más grande El crimen Que cometió La humanidad Al quitarle la vida A Cristo Al colgarlo En una cruz La Biblia dice Que Dios Siendo Dios No le importó Ser Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó De sí mismo Y tomando forma De siervo Vino a la tierra Y aquí Se encarnó En Jesucristo Y los hombres No aceptaron Que Cristo Había venido Y lo colgaron En la cruz Y en ese madero Derramó Su sangre Todo Solamente Por amor Pero llegará El día En que Dios En su justicia Demandará La sangre De Cristo Y la sangre De los decapitados Por causa Del evangelio Y del testimonio Y ese será El día De la ira De Dios ¿Has hecho algo En contra De los principios Bíblicos? Hoy Es el tiempo De la gracia Has pecado Hoy es el tiempo De la gracia Has cometido Algún error Hoy es el tiempo De la gracia Hoy es el día De venir a Cristo De pedir perdón Y de aceptar El sacrificio Eterno Y pedir que la sangre De su Hijo Cristo Nos limpie De todo pecado Llegará el día Que el tiempo De la gracia No Será Más Y Será el lloro Y el crujir De dientes